¡Suscríbete! 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 Search for support And let you know your heart I can feel so nothing No te preocupes por mi Porque hoy no será el día que me vaya Ni te me acerques Te quiero un pollo Te saco a patadas Intoxicado Por culpa de tu mala Santora me encuentro Con la garganta Cerrada amor Y serás así No te preocupes por mi 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 No te preocupes por mi